Te voy a tener un amigo, ¿cómo vos? Andrés, 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 Andrés. ¿Qué te pasa? Me emociona la amistad, me emociona la amistad, perdón. ¿Sabés qué? Tengo algo para que estés mejor. Si te preguntas por qué esta vez no tienes respuesta Y no entiendes qué pasa Si te enamoras pero no encuentras bien la manera De decirle qué pasa Una sensación El momento tan esperado Dile que sí Es lo que importa Es un terror Miedo y euforia Mira que nadie te diga que no Se puede Corre a te buscarlo Dile que sí Es lo que importa Es un temblor Miedo y euforia Mira que nadie te diga que no Se puede Corre a te buscarlo Dile que sí Dile que sí Te sentís mejor ahora Sí, bueno, la música ayudó Pero tus consejos, León Gracias por tus consejos Gracias Gracias Gracias